Hablamos con don Vicente Ferrer, un prestigioso abogado, reside también aquí en la costa y hoy nos va a hablar de un proyecto muy importante e interesantísimo que ya nos anunciaba hace unos meses la señora Aurora de Emporio Cristal donde vinieron también, intervinieron en ese acto médicos rusos y con, bueno, pues algo que va a innovar totalmente porque estamos hechos de célula y de eso se trata. Así que don Vicente nos va a hablar de este proyecto que ya creo que está casi todos los cabos atados, pero mejor él no lo cuenta. Buenas tardes, don Vicente. Buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, pues me ha alegrado mucho de una noticia que me acaba de dar Aurora pero que creo que usted tiene toda la información ya que usted está llevando todos los trámites legales y también por amistad y acercamiento y también por lo que le concierne directamente. Así que me gustaría mucho sacar a relucir ya todos los pormenores de los detalles también de la clínica. Sí, a ver, hemos tenido la suerte de poder contar con la Universidad de San Petersburgo con el profesor Korotov que lleva muchos años investigando sobre tratamientos basados en la biofísica y que lo que consiste es en que las células del cuerpo vayan recuperando la carga energética que tienen con lo cual ante una falta de... un déficit de energía, si se aplican unos tratamientos basados básicamente en nutrición y tratamiento de aguas, podemos conseguir que esas células vuelvan a mantener el nivel adecuado y prevenir posibles enfermedades. Como digo, hemos tenido la suerte de la Universidad de San Petersburgo y el profesor Korotov y ayer precisamente acabamos de cerrar el acuerdo con los hoteles Vía Padierna para poder instalar allí todo lo que son estos tratamientos. La verdad es que estamos muy satisfechos, son tratamientos completamente complementarios de los que actualmente se están haciendo en los hoteles Vía Padierna, tanto el de Marbella como el de Carratraca con lo cual creemos que va a ser un foco importante no solo para Marbella sino incluso para el resto del mundo por la novedad de los tratamientos. ¿La fecha de apertura? Estamos barajando todavía la fecha, calculamos que como mucho sería finales de mayo, principios de junio si todo entra va como esperamos. Muy próximamente será esa apertura, me imagino que lo daréis a conocer también a través de los medios y que estas técnicas que por primera vez vienen aquí a la costa del sol a Marbella y que va a tener realmente muchísima repercusión porque además como es toda una ciudad tan comopolita y que como hay personas tanto rusas como de todas las nacionalidades, creo que es el sitio ideal porque decimos, bueno, invertir aquí en Marbella y tal, ¿qué supone y por qué? ¿Es uno de los motivos de haber hecho esto aquí en Marbella? Claro, Marbella reúne todas las condiciones, por clima, por espacio, incluso el mismo hotel Villapadierna reúne las condiciones para este tipo de tratamientos, por el tema de un poco más de la exclusividad, la relajación, el bienestar. Una opción mejor que Villapadierna y Marbella la verdad es que no la hemos encontrado y hemos visto muchas. No podemos decir que es una clínica más de tantas que hay, sino es algo muy exclusivo en cuanto al contenido y lo que ofreces. No, claro, es que efectivamente tampoco es una clínica, sino porque la clínica, si entendemos por clínica el tratamiento de la enfermedad, esto no es así, esto es lo que estamos intentando es evitar que aparezcan esas enfermedades. Lo que estamos haciendo es hacer una valoración de cada órgano del cuerpo y sus índices energéticos e intentar equilibrarlos para prevenir esas enfermedades. Todo esto con el aval de la misma Universidad de San Peterburgo, profesor Korotov, y ahora evidentemente con Villapadierna. Bueno, pues es increíble, a mano, lo dice un abogado prestigioso aquí de la zona, con lo cual yo creo que muchas personas se van a poner en mano ya de tratar las células y de eso, de tratar de vivir más y mejor, ¿no? Efectivamente, estáis invitados, igual que estáis invitados toda la gente de la zona y estaríamos encantados en recibirlos. Pues ha sido un placer poder hablar con usted, que nos haya atendido a los medios de comunicación y que, bueno, pues próximamente daremos ya la noticia oficial de cuando sea la inauguración. Muchas gracias. Gracias a ustedes.